Estoy despierto y es muy tarde, no me he podido hoy dormir, por ti me he revolcado y he estado Vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, solo pensando en tu amor Tire las sábanas al piso, volteé la almohada al revés, yo nunca lo hice pero He estado, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, solo pensando en tu amor Al no dormir, prendí la luz, me fui a la cocina para un loche preparar Quise comer, para olvidar, de nuevo fui a la cama y la luz volvió a apagar Vieron las cuatro en el reloj, y de mi mente no te vas, sigo sin sueño aún estoy Revolcándome, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, solo pensando en tu amor Al no dormir, prendí la luz, me fui a la cocina para un loche preparar Quise comer, para olvidar, de nuevo fui a la cama y la luz volvió a apagar Vieron las cuatro en el reloj, y de mi mente no te vas Sigo sin sueño aún estoy, revolcándome Vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, solo pensando en tu amor Vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, solo pensando en tu amor 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 Vieron las cuatro en el reloj, y de mi mente no te vas, sigo sin sueño Siendo tu amor 進 Gracias por ver el video